muy buenas tardes a todos bienvenidos estimados egresados a esta nueva edición del jueves del egresado una oportunidad para seguir en contacto ahora a través de la virtualidad antes de comenzar queremos que nos cuente por favor desde qué parte del mundo se están conectando hoy a través del chat el jueves del egresado es un espacio creado por y para ustedes desde hace tres años y ahora en su formato virtual continúa con el propósito de seguir conectando a los egresados con la universidad hoy tendremos la charla marketing de precisión para emprendedores cómo construir información para la toma de decisiones más aceptada a cargo de gonzalo flechas briseño el ese afitense egresado la especialización y la maestría en mercadeo de afit y quien en la actualidad se desempeña como consultor y cuenta con más de 20 años de experiencia en mercadeo estratégico a todos ustedes muchísimas gracias por conectarse a esta hora por aceptar nuestra invitación y a gonzalo muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros antes de entrar en materia quisiera darle la palabra a sandra valencia comunicadora del centro de egresados de afitense que les trae una importante información para ustedes cadira muchísimas gracias por tu introducción muchísimas gracias también a nuestro egresado de afitense por hacer parte de esta iniciativa hoy como conferencista este definitivamente es un espacio de egresados para egresados entonces además de manifestarles la gratitud también a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en directo y a quienes posteriormente accederán al contenido de la charla es esta una oportunidad para expresarles que desde la dirección de desarrollo institucional y egresados lo más importante es seguir generando iniciativas y estrategias que nos permitan fortalecer ese vínculo con nuestros egresados y en ese sentido recordarles o contarles que ahora desde la virtualidad estamos súper presentes seguimos con todos los programas con los beneficios con todas las actividades orientadas a cuidar a preservar y a fortalecer ese vínculo estamos activos en nuestras redes sociales en nuestro correo electrónico en nuestra página web las cuales vamos a estar disponiendo en el chat para que las tengan muy a la mano y cualquier inquietud que tengan bienvenida de la verdad que estamos muy atentos a seguir generando esas oportunidades de comunicación esas iniciativas de contacto con nuestros egresados estamos muy felices de poder realizar esta iniciativa también de la mano de de las sedes de bogotá en este caso con egresados cercanos a bogotá entonces bienvenidas todas las propuestas todas las sugerencias todos los comentarios los esperamos en los próximos espacios que tendremos para ustedes y que recuerden que eafit siempre será tu universidad muchas gracias mil y mil gracias por esa información bueno para empezar quiero comentarles que esta charla va a tener una duración de 45 minutos aproximadamente y al final vamos a tener un espacio en el que gonzalo va a estar resolviendo las inquietudes que ustedes nos van a ir dejando en el chat acerca de este tema tan apasionante entonces gonzalo bienvenido a este espacio es el público es todo tuyo por favor el micrófono conza muchas gracias ya ir a muchas gracias a la universidad afir nuestra nuestra casa de estudios por esta oportunidad y por este espacio que nos ayuda a todos como como comunidad para hacer un marketing que sea de provecho de todos nosotros en esta oportunidad traemos este tema de marketing de precisión para emprendedores precisamente en la actual coyuntura donde las personas se quedan sin sin empleos y los negocios se están quedando sin accionar sin búsqueda de oportunidades de negocio nace este tema como para realmente dar herramientas herramientas sencillas y de apoyo a estos emprendedores pero empecemos por empecemos por hablar de quién es un emprendedor porque realmente pues todo el mundo habla de de emprendedor como si fuera algo o muy especializado o cualquier persona pero realmente es una persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para tomarla simplemente identifica una oportunidad y necesita la forma una metodología o un saber por dónde empezar y empezar ese proyecto o por su propia iniciativa así las cosas entonces una persona esta charla sobre todo está hecha para una persona que quiera hacer realidad una idea de negocio que puede ser una panadería una tienda un servicio digital un servicio pequeño o un servicio grande alguien que ya tenga una empresa una empresa una microempresa alguien que ya esté empezando un negocio desde el más pequeño especialmente para esa persona que tiene muchas ideas y no sabe por dónde arrancar realmente a veces nos bombardea nos dice emprenda cuánto lleva sin trabajo mire todas esas oportunidades que hay entonces bueno y cuáles oportunidades hay no pues no eso que se están haciendo vea haga tapabocas entonces no haga chaquetas antifluidos y entonces pues claro la desesperación que esta coyuntura nos da y el tema de desempleo y el tema de mejores ingresos eso nos lleva a que a veces empecemos algo de pronto el poco ahorro que tenemos o una liquidación del anterior empleo y luego de pronto lo invirtamos sin saber exactamente si hay una mínima viabilidad de que ese negocio me vaya a dar resultado entonces lo que el emprendedor necesita es que también le demos herramientas o enseñemos pequeñas metodologías nada complicado también una persona que está en un empleo y que su empresa en este momento necesita que aporte ideas innovadoras que la ponga a mover entonces para esa persona que quiere crecer en su empleo también es un emprendedor precisamente identifica una oportunidad y va a ayudarle a su empresa a llevarla a cabo entonces aquí lo que queremos es en una metodología sin mucho tecnicismo aquí no vamos a hablar de una cosa teórica no desde mi experiencia ejecutada en distintas empresas precisamente traigo sencillas técnicas prácticas y por qué no a bajo costo o gratis que es lo que necesita un emprendedor o una persona que quedó desempleada y tiene una idea de negocio y necesita entonces ponerla a rodar necesita cosas prácticas y sencillas y que no cueste entonces veamos esa metodología paso a paso entonces le dicen ahora quiero emprender ¿por dónde empiezo? para eso existe el marketing y acá lo vamos a ver sencillito para todos los emprendedores pues el marketing nos va a ayudar precisamente a organizar y a realizar todas esas actividades que hay que realizar desde el momento en que tenemos la idea de inversión o la idea de negocio entonces ¿cómo me organizo? ¿por dónde empiezo? lo ideal es obtener clientes y que ese cliente le guste el producto que hice o el servicio o la asesoría que me inventé que me vuelva a utilizar y que ojalá me refiera porque me va a atraer nuevos clientes ese es el ciclo ideal y eso eso es lo que vamos a facilitar arrancar desde ahí para eso es nuestro marketing sencillo definido de esa manera ahora bien ¿qué es esto de marketing de precisión? ya sabiendo el tema de mercadeo pues realmente es la forma de combatir ese riesgo que tenemos de invertir o ese riesgo que tenemos de tomar una mala decisión o de saber por dónde empiezo y tomar el mejor camino posible porque pues obviamente siempre va a haber un porcentaje de incertidumbre pero la idea es bajarlo ¿cómo bajamos esa incertidumbre? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo finiquitamos más esa idea de negocio? el primer consejo la primera sugerencia información y esto hasta el que está buscando empleo se le vuelve su primer trabajo es buscar empleo es un trabajo y es un tema de emprendimiento total porque empiezo a recoger información ¿cómo está mi hoja de vida? ¿cómo está mi círculo mi networking? y todas las personas que están a mi alrededor que me puedan ayudar lo mismo para hacer un negocio recoger información suficiente oportuna que me permita tomar esas decisiones porque pues está en juego la platica mi patrimonio o la inversión que tengo o si es muy buena mi idea tengo que mirar qué tan buena es para irme a un banco o a una entidad y pedirle prestado entonces tengo que saber cómo lo voy a asumir entonces de eso se trata el marketing de precisión bajar ese nivel de incertidumbre que yo me sienta más tranquilo que estoy tomando la mejor decisión de varias opciones o de la única porque está en juego mi platica entonces compañeros aquí tenemos tres sencillos pasos no es una metodología fuerte simplemente es lo que necesitamos para empezar para el que va a colocar su panadería su restaurante veamos cómo podemos empezar entonces tres pasos conozca el mercado aquí vamos a hablar un poquito de mercado valga la redundancia economía entorno contexto que es más que enterarse que dónde está la oportunidad en términos grandes dónde está la tendencia dónde está la moda o sea aquí en la cuadra donde yo vivo qué es lo que está necesitando la gente qué negocio no hay que yo lo pueda suplir en ese dado un momento entonces eso es lo primero que vamos a ver segundo aprender de mi consumidor vamos a aprender mediante algo sencillo algo que hacemos todos los días hablar con las personas mostrarle un producto y hacer una encuesta ¿qué es? pues ratificar eso que yo hablé con personas mediante preguntas estructuradas y así voy afinando mi propuesta de valor lo que quiero lo que quiero obtener de las personas y sobre todo también cómo voy a aprender de mi consumidor para crearle un buen producto mediante la observación la observación es la mejor investigación mirar cómo se mueve la calle cuántas casas hay cuántos conjuntos residenciales etcétera etcétera que ya lo vamos a ver y tercero siempre métale cuentas haga cuentas coja un excel coja una hoja si no tiene un excel coja una hoja de papel cuánto me voy a gastar cuánto necesito ganar y sobre todo cuánto me va a ingresar póngale precio a las cosas póngale valor a las cosas y entonces ya al final voy a saber si este negocio si es negocio si me va a dar o no me va a dar hacer cuentas medir todos se miren eso nos va a dar esa precisión bajar ese nivel de incertidumbre entonces vamos rápidamente vamos a manejar lo paralelo con tres casos que se están presentando mucho ahorita habrán escuchado que gracias a Dios ahora la economía se está moviendo precisamente que la gente pudo reinventarse transformarse como quiera que le digamos y acoplar los negocios de las casas de las pequeñas empresas desde sus casas a suplir esas necesidades eso es lo que está sosteniendo la economía y entonces veamos los tres casos ahorita pues el tema del vestuario se movió gracias a esos talleres que todo el mundo va a hacer chaquetas prendas de vestir tapabocas a suplir esa oportunidad que hubo y por el otro lado pues están también las personas que están creando software y diferentes servicios la gente se está movilizando a suplir necesidades y el tema de restaurantes el tema de restaurantes más que nada cuántos hogares ya nos están dedicando en este momento desde sus apartamentos a hacer un almuerzo con unas medidas de higiene y eso que el cliente lo vaya viendo para hacer esas iniciativas de emprendimiento entonces veámoslo desde ese contexto la tienda el barrio el negocio pequeño ese es el sentido de esta charla entonces ¿qué es lo primero que hacemos? si no tenemos una buena idea de negocio busquémosla ¿qué nos lo da? hay que ver noticias a veces no pero ¿para qué veo noticias? ¿para qué veo la charla? ¿el artículo en analista económico? pues señores y señoras ahí están las oportunidades cuando usted no tenga ninguna idea en la cabeza o vea que la idea que tiene ya se la están repitiendo vuelvo al tapabocas como a las dos semanas de este tema pues todo el mundo se dedicó a hacer tapabocas entonces ya la tercera cuarta semana todo el mundo tenía tapabocas o el alcohol de 20 mil pesos ya otra vez volvió a 8 mil y así entonces empecemos por buscar esa oportunidad en el contexto en el entorno en las tendencias o en las modas mirando y qué herramienta vamos a utilizar en ese momento suscribiéndonos al blog del experto en los reportes que salen en internet revisando esas noticias económicas aquí vamos a ir hablando de herramientas sencillas entonces usted por ejemplo hágase seguidor y aquí voy a empezar a hablar de algunas marcas o algunas empresas que lo hacen muy bien y no porque alguna tenga yo alguna relación especial simplemente es darle la herramienta para que ustedes lo vean que es muy sencillo busquen esta empresa la que estamos señalando Radar es una empresa que se dedica a hacer esa investigación del consumidor del entorno de Colombia y en este caso sacan reportes de cómo está el gasto de los hogares ah claro quién me dice eso adentro los hogares o las personas están consumiendo esto las personas están ve uno las tendencias oiga hace un año estaban consumiendo esto y eso se está repitiendo entonces uno por ahí oiga yo sé hacer eso o mi familia no lo sabe hacer o el negocio que estoy tratando de montar precisamente es con ese tema entonces mire que eso está creciendo el consumo de ese rubro prendas de vestir creciendo se reactivo la economía en este rubro póngale cuidado que ahí está el tema ahí está la oportunidad esa es una forma de hacerlo sigo pues en este caso el Camilo Herrera es un experto en la materia precisamente ahí vemos en el ejemplo datos de algunos resultados del retail en Colombia en esta época entonces ahí nos habla de diferentes categorías de consumo qué es lo que más está vendiendo ropa otros pero hace sus análisis donde uno puede buscar la oportunidad entonces pues ya que somos emprendedores ya que empezamos con una idea de negocio entonces también usted piensa en grande ya no va a empezar bueno ya soy emprendedor porque empecé a a mi pequeño negocio no ya hables empresario y un empresario cómo se comporta todos los días está educándose formándose como empresario para que su negocio crezca y ya no sea el negocito sino su empresa porque ya arrancó entonces empieza a creerse el cuento que es el mensaje listo bueno ya tenemos un contexto de alguna oportunidad y aquí siguiendo el ejemplo oiga yo pues tenía un restaurante me tocó cerrarlo y ahora tengo que ubicarlo aquí desde mi casa voy a empezar a hacer almuerzos pero ¿dónde lo pongo? ¿dónde está mi mercado objetivo porque no lo puedo abrir todavía? pues uno empieza por estas cosas hacer georreferenciación entonces como les dije no el tecnicismo sino la pasado a la forma práctica de cómo hacerlo si no tiene la idea grande entonces mire la georreferenciación es aquí coge un mapa de Bogotá y esas estrellas por ejemplo indican concentraciones de personas empresas microempresas conjuntos residenciales en demasiada densidad pues es muy densa hay gran concentración de ese tipo de cosas que concentran muchas personas ahorita los oficinistas que ahorita que se reactive pues van a volver a las zonas donde están las oficinas donde están las empresas y pues van a necesitar nuevamente su almuerzo pero ya con unas características de ese consumidor que está pendiente de la higiene de las medidas de salud vida etcétera entonces vamos de lo general a lo particular Bogotá y vamos a hacer un zoom ahí en la parte de la 72 de la calle 72 abajo de la séptima oiga y vemos todos esos puntos significa concentración de tipos de empresas eso llamamos ya técnicamente mercado total de zona pero usted lo haga en su barrio usted identifique en su barrio donde está la calle principal comercial donde están todos los negocios las panaderías peluquerías la parte comercial ahí es donde se mueve el negocio ahí la gente se baja del bus y pasa por ahí a comprar las cosas de los niños de la casa etcétera ahí hay que mirar qué pasa ahí entonces siguiendo con el ejemplo claro hay herramientas gratuitas que nos hace eso claro ese mapa que ustedes vieron es especializado pero ya hay herramientas gratuitas en internet es buscar y ponerse uno su horario de trabajo en hacerlo herramientas gratuitas como google maps y el DANE mire el DANE tiene en la parte de abajo de la gráfica vemos cómo el DANE tiene ese 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 DANE del geoportal donde usted puede hacer esos ejercicios cuántas personas hay de qué rangos de ingresos hay qué concentraciones hay casi al nivel de cuadra por cuadra o sea haga el ejercicio mañana métase ahí al DANE ponga su dirección y mire qué hay y por google maps cuántas panaderías cuántas todo lo que tenga que ver con comidas y usted va a saber cuál es su competencia y hasta ahí no ha invertido pero ya empieza a saber contra qué va a competir y lo puede hacer de manera sencilla hágalo en un excel páselo en un excel fácil y va mirando cuál es su mercado lo que hacen las grandes empresas pues por eso es que tienen resultados positivos hágalo usted pero para su vida para su negocio hágalo entonces cogemos ese excel detallamos y analizamos esto es ejercicio caso real que se los traje acá en esa zona que ustedes vieron y uno se va a cámaras de comercio que tienen programas de apoyo al emprendedor entonces le dan la información se mete a las páginas gubernamentales actuar como empresarios a escudriñar dónde está la oportunidad vamos a las asociaciones y ellos allá tienen bases de datos ya públicas o tienen supersociedades tienen una lista de 30.000 empresas donde está la cantidad de empleados si yo los ubico en el mapa entonces yo sé dónde están las cuadras donde hay 3.000, 4.000 empleados que a mediodía salen todos a buscar almuerzo y así esa es la forma entonces aquí por ejemplo vemos que el 58.7 de esa en esa zona que hicimos ese zoom se concentra en micropymes una micropyme pues tiene mínimo 3, 4 personas ahí atadas o 4 familias ahí trabajando en esa oficina conjuntos residenciales miremos ahorita vamos a hacer un zoom en ese ejercicio hospitales clínicas colegios cuántos niños jóvenes en las universidades no salen a pasar por esa a cierta hora a comer empanadita y hay gente que se vende 400 empanadas en 3 horas en esas horas pico y así sucesivamente entonces es identificar aquí tenemos en esa zona que ustedes vieron tenemos 3 universidades y bueno cuánta gente no mueve una universidad ahora si en un pequeño rango de 5 o 6 cuadras hay 3 universidades vayamos haciendo cuentas de dónde transita la gente si es un negocio para almenudeo entonces veámoslo desde ese punto de vista y démosle vueltas a la información en ese mismo Excel extendamos más la información probemos probemos cosas probemos modelos entonces vamos a ver aquí de fruto de por ejemplo de entrar a esas bases de datos inclusive gubernamentales tenemos el dato de cantidad de personas y uno dice no pero es que yo a las empresas no le vendo mi negocio es comillas pequeño de empanarse de una panadería de vender almuerzos a domicilio de llevárselos a las oficinas ahorita que viene la reactivación total pues yo aquí cogí y encasillé a aquellas empresas que tienen más de 500 empleados son 8 empresas pero por casi 1000 empleados pues cuánta gente no hay ahí será que entre todo ese mercado toda esa cantidad de personas potenciales que hay ahí un negocio de cosas del menudeo de la gente no deja de comer la gente no deja de vestirse no tendré alguna oportunidad de negocio que yo pueda pensando en toda esta gente concentrada ahora bien sigamos descremando y filtrando esa oportunidad y hagamos ejercicio más pequeño vieron que aquí en el anterior slide veíamos conjuntos residenciales que habían 572 y uno dice bueno pero yo qué hago con ese dato pues eso es mucha gente les cuento porque imagínense que si usted se pone a hacer cuentas y hace ese trabajo de observación que les comentaba en esta metodología sencilla es lo mejor pues uno se va a los conjuntos residenciales pregunta lo ve cuente párese usted y cuente y ponga ahí en su planilla anótelo después paselo a su excel en estas 10 cuadras tengo 50 conjuntos residenciales por 400 apartamentos o unidades habitacionales y en promedio vive mínimo 3 o 4 personas de los cuales 2 son niños entonces será que el producto que estoy pensando le sirve o a esos niños o a esa cantidad de personas que supuestamente en solo 3 o 4 o 5 cuadras pues mira la cantidad de gente que hay y es y si si usted tiene un negocio más avanzado pues métale más números oiga cuál será el promedio pues yo no sé el estatuto de acá o qué parámetro me da a ver si mi producto de pronto es de lujo y entonces será que en estos apartamentos habrá personas potencialmente que me puedan comprar mi producto que es monetariamente muy costoso claro usted lo puede hacer por ejemplo pregunten pregunten la administración de esos apartamentos eso ya le da un parámetro porque alguien que paga X cantidad de administración sobre otra cantidad de administración pues nos da parámetros qué tipo de personas con altos o medianos o bajos ingresos viven en esos sitios entonces yo ya también voy observando si el producto que yo tengo pensado cabe en esa zona por ejemplo entonces de lo que se trata es que combinemos fuentes de información digital fuentes de información que ya están y lo que hagamos es unir cruzar información volverla integrarla integrarla esa es la clave y ahí va sacando usted la información precisa para decidir por un negocio por la viabilidad de un negocio pero también para empezar a cuantificar observar y cuantificar siempre esa es la clave y bueno ya nos vamos al trabajo de campo que me encanta ya observé ya tengo clara una idea de negocio ya tengo clara unas cuentas entonces aquí lo importante es empezar a hablar con la gente y entonces pues como esta charla es así sencilla que hacemos pues en las empresas grandes entonces le colocamos toda la técnica y todo el tema que es necesario hacer claro entonces lo llamamos el focus group entre las técnicas de la estadística claro pero usted señor emprendedor señora emprendedora también lo puede hacer haga una reunión de grupo esta es una foto caso de la vida real invitamos unos administradores de conjuntos residenciales lo invitamos a tomar un café bajo ese momento entonces le dijimos a un barista un experto en café que hiciera una demostración de combinar café y mientras hacía eso pues hablando ya de experiencia de la marca en ese momento entonces íbamos charlando con los administradores sobre las necesidades que en su conjunto residencial no solo ellos como administradores tienen sino los habitantes de sus conjuntos y la gente empieza a darnos esa información valiosa para nuestro producto o el servicio que estemos pensando es la forma sencilla reunirse con la gente si uno lo hace perdóname la expresión a veces para el chisme el comentario hágalo para su idea de negocio para su trabajo y entreviste a la gente charla con ella ya los unió en grupo eso es chévere porque los pone a confrontar la gente wow entonces a mí se me ocurre para eso son las reuniones de los los poco en grupo pero las entrevistas es esa charla que le permite explorar oye y este producto como lo ves mira yo tengo esta idea ya está uno a la racha ¿tú qué opinas? no es que no a mí la verdad me pasó tal cosa tal vez una persona en una investigación con muchas personas no se va a poner a entrar en detalles pero en una entrevista sí te da los detalles para que manejes esa información y mejores tu producto o tu idea de negocio entonces esta parte es vital ahí también ¿qué pueden hacer? esto es vital obviamente en las empresas y eso está de moda la experiencia al cliente ahí está el diferencial sí claro pero ahorita ¿cómo lo hago yo sencillo? coja una hoja y dibuje todo el camino que el cliente recorre desde que tiene las necesidades de su producto y en esa misma entrevista el cliente se lo dibuja o la persona el consumidor se lo dibuja digo bueno estimada María usted cuando está pensando en esa necesidad de comprar esa ropa usted que es lo primero que hace no yo me voy a internet y yo ahí busco el modelo primer paso tal paso y bueno y cuando usted hace ese paso ¿qué siente? no pues una frustración porque no encuentro lo que quiero y a mí me gusta de todas maneras ir a la tienda y así entonces vamos a dibujar ese paso a paso que usted y yo hacemos como compradores listo eso es ese paso detallado ¿por qué? esto que llamamos el customer journey map nos va a ayudar a identificar esos momentos que a la persona le duele que queda insatisfecha que no vive una experiencia memorable y de ahí con una idea de negocio buena usted puede sacar el producto que mejore esa situación que no ha sido que no ha sido mejorada o que tenga esa oportunidad ahí está usted también puede identificar una oportunidad oiga nadie ha pensado en solucionarle tal pasito al cliente o al consumidor venga yo lo saco y ese es mi diferencial y más adelante por ese diferencial usted va a apurar más ahí es donde usted puede darle más precio más valor a su precio valga el comentario ¿qué vemos también? aquí traje ese mismo ejemplo pero en una plantilla dibujenlo miren lo sencillo que es y eso ¿dónde lo encuentran? ahí tenemos el vínculo en internet está ahí está a nuestra disposición y si no lo que les digo tomen una hojita y lo van calificando o lo van haciendo o investiguen más del tema pero ahí también están las oportunidades para diseñar una solución o un buen producto o un buen servicio para nuestra idea de negocio ya cuando hemos pasado esa parte esa parte cual exploratoria descriptiva de hablar rico de extraer cosas entonces ya vamos a una parte más técnica hay que cuantificar a veces más porque puede ser que en cinco entrevistas y en una reunión de grupo pues hayan percepciones muy dispersas todavía entonces ya utilizamos las encuestas para cuantificar mejor esa esa investigación entonces en esas encuestas lo importante es hacer las preguntas indicadas ¿qué espero yo conocer? lo mismo coja una hoja si no tiene computador y si tiene computador coja en el internet y haga usted dos columnas ¿qué me interesa saber? y entonces ¿cómo debería preguntar? ya sencillo no oiga ¿y usted qué piensa de esto? sino ¿qué opinas? profundice sobre sobre ese detalle haga no haga veinte cincuenta preguntas haga diez preguntas que realmente le respondan sobre sobre las puntualidades del producto con eso lo puede cuantificar qué herramientas tenemos a disposición gratis las dos las dos en mi concepto y sé que de algunos colegas las mejores es encuesta fácil ¿sí? que aquí las tenemos lo mismo ellos le permite la suscripción gratis y usted entra y puede enviar hasta cien encuestas o más en algunos casos y el mismo le ayuda a estructurar su su investigación sus encuestas no tiene que hacer nada simplemente elige quiero lanzar un producto quiero testear o quiero preguntar sobre un nuevo producto y él mismo le arma las preguntas es muy ahora los las herramientas son muy intuitivas entonces nos ayudan mucho a que el usuario le facilite la vida y pues imagínese gratis entonces no hacerlo es pecado por eso es solo lo lindo del marketing de precisión es que utilicemos esas herramientas y cuantifiquemos las cosas entonces preguntar lo indicado nos ayuda mucho y sigamos con cuantificar ya cuando tengamos todo esto ahora vámonos aún más a nuestro producto y armemos lo que en las grandes empresas y en todos lados el caso de negocio el caso de negocio no es más estimado emprendedor o emprendedora que usted coja y desmenuce su producto o servicio y le ponga números a cada cosa a ver si esto nos va a dar resultado entonces para estimar ese precio a ver si voy a ganar o no entonces aquí seguimos con el ejemplo del restaurante fácil y uno mira cuáles son los costos directos o los indirectos entonces pues si yo estoy haciendo tortas estoy haciendo pan pues la materia prima será sin azúcar huevos harina y demás pues no puedo hacer el almuerzo y claro la mano dora la persona que me ayuda a cocinar y si pues en esa persona no puedo hacer nada ya los indirectos son ayudantes etcétera etcétera otras cosas que se pueden o no mover que no son estrictamente necesarias o están intrínsecas en el producto entonces pero igual simplemente no importa esa diferenciación en algunos casos por lo menos inicie mapear todo usted coja y haga nuevamente el paso a paso oiga yo necesito hasta comprar ollas colóquelo ahí cuánto valen las ollas cuánto vale cada herramienta tiene que cuantificarlo porque al final vas a ver si le va a dar uno el negocio y ojo contratar gente no es fácil y más cuando uno está empezando porque no es solo el salario base aquí esto es esta sugerencia siempre la hago en la academia y en cualquier escenario es ojo que miren cuando usted contrata a alguien piense que tiene prestaciones sociales aportes a la seguridad social aportes para fiscales es decir que si usted promete que va a pagar el salario mínimo a ese salario mínimo tiene que cargarle un 50% más a grandes rasgos no quiero decir que no que se estimule el empleo no me asaltaba pero usted como es el emprendedor es su negocio pues usted tiene que cuantificar ahora bien en este caso de negocio también es muy importante estimar el precio la ganancia entonces hay que modelar de alguna manera en el excel en la hojita y toda esa información que tengo monetaria entonces ya definir si ese es el precio que me ayuda a mi proyecto entonces en este caso de negocio lo que hacemos es en ese excel colocar todos esos gastos operacionales y esos gastos operacionales es diferente al costo porque el costo pues es lo que va implícito en el producto pero el gasto operacional es algo que usted usa y ya no vuelve a transformarse en ganancia para usted como por ejemplo cuando usted paga transporte eso no va en el producto el producto es el almuerzo que usted está vendiendo entonces esos gastos los llamamos por ejemplo administrativos los gastos financieros ojo que si usted para empezar su negocio tuvo que financiarse y tuvo que ir a un banco definitivamente usted tuvo que preguntar la tasa de interés la cuota de manejo el seguro uno a veces listo ya salí con mi crédito pero no no piensa en los demás costos y gastos que van en alrededor de algo eso también hay que mapearlo y hay que estimarlo en el tiempo esos son gastos que son repetitivos que si usted paga una comisión por ventas también tiene que colocarlo ahí en el tema de repelidos esos son los gastos y todos los costos que ya habíamos comentado entonces de tal manera que cuando usted tiene esa información usted ya puede llegar a estimar un primer precio ese precio en bruto y sobre todo cuánto quiere ganar entonces sume todos esos gastos sume lo que le costó si tiene un taller de confección lo que le costó las velas el hilo la señora que le ayuda con la máquina la máquina que usted alquiló si la compró cuánto está invirtiendo en esa máquina el recibo de luz de su casa va a subirle por el manejo de las máquinas y si montó un restaurante dentro de su casa para hacer domicilios alrededor del barrio o las oficinas o la fábrica cercana a su casa pues también sumele eso si va a tener que contratar a alguien que le lleve esos domicilios porque usted hace un contrato pues de pronto con esa empresa cercana a su casa pues usted manda los almuerzos con un domiciliario y todo lo demás que eso va a implicar ¿cierto? cuando usted ya tenga todo eso sume todo eso y divida por la cantidad de productos que usted fabricó y eso le va a dar el primer costo unitario de todo eso de todo ese esfuerzo que usted hizo y entonces hay un porcentaje que usted debe estimar o que por lo menos tiene idea de cuánto le debería ganar el producto entonces usted dice oiga este producto así como me salió en este prototipo yo no lo podría vender a más de tanto a más de tanto de tal precio porque estaría o muy por encima de la competencia entonces no me lo van a comprar si mi producto en cuanto a sus atributos en cuanto a sus características es igual que el resto de competidores aclaro si me sale un almuerzo no sé en 10 mil pesos y de pronto a los demás le sale en 7 mil pesos lo están vendiendo en 7 mil pero es que el suyo tiene todas las medidas de higiene y usted vende eso cuando le llega a la persona en esa oficina el mensajero con todas las medidas de seguridad de higiene gel antibacteria todo todo el tema lo hace perfecto todo muy bien empacado usted invirtió más en plásticos en empaques para que ese almuerzo llegara excelso mejor dicho excelente que a usted le da gusto seguir pidiendo en ese restaurante porque me da confianza eso le permite que usted como emprendedor le diga me doy la autoridad comillas de cobrar un poco más porque también estoy invirtiendo más pero estoy estoy en la satisfacción de esa persona en esas cosas que no es ni siquiera el producto esas son las características extendidas no es ni siquiera solo que el almuerzo esté rico y que se vea limpio sino que además de eso la presentación el empaque y el tema ahorita que es de la higiene por este virus pues todo eso hace que una persona no piense que si pagó dos mil pesos más por el almuerzo pienso en su seguridad este almuerzo además de que me que me dio esa satisfacción pues también me da esa confianza y esa tranquilidad entonces la persona no le va a poner cuidado a 500 o mil pesos porque le fue a lo más importante que necesitaba esa persona entonces esa parte de coger ese precio inicial sumado a mis costos mis gastos más un primer porcentaje de lo que me quiero ganar dividido por la cantidad de productos que que pude producir o sacar o almuerzos que pude elaborar con esos insumos iniciales pues me da ese primer precio ahora tengo que graduarlo si mis atributos son mejores pues puedo tener un margen más de rentabilidad pero si estoy igual que la competencia pues tengo que primero que todo venderlo igual que ellos y y muevasse rápido busque qué diferencial le va a poner porque si usted sale igual al resto pues es como lo de los tapabocas pues todo el mundo sacó los mismos tapabocas cuál era la ah no que es que yo le tengo un diseño especial para las mujeres que van a la oficina y entonces le tengo unos alambres que se ajustan a su nariz para que usted sienta más tranquilo y combina son colores que combina para la señora que va a la oficina ah entonces ya hay entre nosotros le tengo tres capas de tela una que es absorbente y usted le pone ahí una pequeña ficha donde le explica eso a las personas pagan que pues si yo se lo paso así en la mano y le digo vale tanto el tapabocas entonces esa es la parte de graduación del precio de graduarlo pero siempre y cuando usted le meta IC Marketing esto es lo que llamamos así para nosotros pues los emprendedores le metemos esos diferenciales esos valores agregados ahí está el secreto de bueno esto me va a dar o no porque usted mismo es su sueldo usted señor emprendedor recuerde que tiene que meterlo ahí en los costos usted mete hacia ahí usted necesita afiliarse a la EPS su familia entonces usted tiene que hacer esas cuentas de que mínimo tiene que sacar su sueldo y luego tiene que sacar el sueldo como empresario ya la utilidad como negocio entonces o con eso a veces no se mete uno mismo entonces estos son los detalles para estimar lo mejor posible y cuantificar y cuantificar una idea de negocio también hay herramientas que no se hacen este tema que afortunadamente era solo el Excel y usted no pero un contador como ubico un contador y que me haga todo esto y cuánto me cobra el contador nuevamente todo esto ya está inventado que nos ayuda por lo menos al emprendedor obviamente el contador lo necesitamos yo soy contador de pregrado y entonces es maravilloso poder uno cuantificar las cosas a mí me encanta porque eso aterriza cualquier idea de negocio y me aterriza cualquier estrategia de mercadeo la vuelvo un número pero a la vez la vuelvo experiencia entonces es un matrimonio raro pero muy bonito entonces aquí hay una herramienta que les traigo que me encanta porque cuando ustedes entran a esta herramienta que también es gratuita en la suscripción bueno nos muestra una cantidad ya armado mire presupuesto de cómo elegir la plantilla del presupuesto ideal presupuesto de negocio mira ahí está la tercera opción y entonces usted entra y en cada hojita le dice ponga aquí el salario que piensa poner ponga aquí los costos fijos los costos fijos son aquellos que fácil sencillo usted lo único que hace es llenar un excel y al final él le calcula sus costos son estos y entonces usted puede empezar a grabar uy no espera un momentito que entonces sabe que lo que pasa que es que estoy yo ya debo llamar a la empresa de gas y decirle que me instale una remetida técnica bueno estoy aquí un gas especial industrial que me ayude a que no no se me vuelva al recibo así para mi negocio porque entonces me quita el margen entonces haga lo que hagas en las empresas eso es lo que hace un emprendedor aprendele a las empresas grandes usted fue empleado aprendele a las empresas grandes entonces mire donde le recorta todos esos costos optimice no se trata solo de cortar porque sin gas entonces como prepara los almuerzos pero mire como lo hace mejor como como optimiza todos esos gastos entonces este tipo de herramientas le ayuda a que usted cuantifique estas propuestas y siga ahí mira está el planeador de presupuesto familiar y hay una cantidad de herramientas que le van a ayudar a cuidar su bolsillo a hacer ahorro y a invertir bien a su negocio principalmente en términos generales esa esa pues es la la charla que que quería compartir con ustedes en un esfuerzo realmente que hace la universidad por llevar de manera práctica y a la comunidad de llevarles cosas sencillas herramientas que nos sirvan a las personas que pues como los emprendedores el desempleado las personas que necesitan de cosas más tangibles y es un aporte pues para que realmente despeñemos con nuestros negocios y ayudemos a que el país nuevamente se reactive cada empleo que salvemos el mensaje es cada negocio que podamos arrancar cada idea de negocio que podamos establecer es una familia más que estamos que estamos potencializando y pues y lo más importante encomendarse uno a Dios que es el que todo lo puede y pues adelante con esas ideas de negocio muy sencillo la charla y quiero dejar un buen espacio para que para que haya preguntas que si no lo sé lo averiguamos entonces pues muchas gracias por este por este espacio Gonzalo mil y mil gracias por compartir este tema con nosotros compartir tu conocimiento tu experiencia tu recorrido en el marketing estratégico y te quiero compartir una pregunta que nos formula Macías Ospina quien nos pregunta acerca de qué consejos das tú para las entrevistas en esta primera etapa que tú comentabas dentro de todo este proceso de marketing de precisión el mejor consejo es primero que todo preguntarle a quién es eso también es bueno perfilarlo lo llamamos en el mercado pero usted señor emprendedor elija muy bien a quién le va a preguntar si yo por ejemplo estoy haciendo un producto especial con unas características no sólo de lujo sino unas características diferentes extendidas que preste más funciones o más servicios de X producto pues yo tendría que entrevistar a alguien que tenga esa capacidad de adquisición pero también que sepa valorar ese tipo de funciones que yo le crea al producto o ese tipo de valores agregados dos que también de cierta forma haya tenido experiencia con el producto o por lo menos con la categoría para que la conversación se vuelva no se vaya si uno de pronto escoge muy mal ese perfil pues la la entrevista va a ser muy muy mono muy monótona entonces es muy importante que esa persona tenga esos filtros antes de una entrevista oiga esta persona disfruta de esa categoría es un comprador o un consumidor de ese producto para que el que yo estoy indagando y el segundo consejo es que cuando ya estemos en la entrevista hablemos que sea una charla amena que haya esa confianza cuando yo le esté preguntando a alguien que no sea un tema rígido porque en la medida que generamos esa confianza en la entrevista pues las personas hablan charlan y el charlar es decir detalles ahí en los detalles está el secreto del éxito de una investigación ahí uno saca una funcionalidad una característica entonces es llevar esa charla usted haga una pregunta principal y a veces las personas te dan toda la información les encanta con una primera pregunta bien hecha oiga la última vez que usted fue y compró tal producto ¿dónde lo compró y cómo le fue? y esa persona cuando empieza por lo malo pues lo comentan extendido y ahora pregúntele ¿y dónde le fue bien? o ¿con qué producto? o ¿con qué marca le fue bien? entonces usted uno de los dos mundos a esta persona conocedora le fue bien con esta y le fue mal con esto ahí saca una oportunidad con Gonzalo perfecto Gonzalo la siguiente pregunta que nos formula Álvaro Briseño Cortés nos alude al estado de ánimo de los clientes al momento de conectar si este estado de ánimo es importante para ese proceso sí de hecho cuando cuando se hace ya muy formal las entrevistas o los o los o las reuniones de grupo uno trata hay muchas técnicas cuando ya se hace de una manera más más formal y es es hacer una preentrevista pues uno uno escoge por ejemplo una hora puede ser en la mañana a veces fin de semana que las personas no se vean afectadas por el uno la cita cerca a su empresa casi que en la empresa en un café no sé pensemos en un café o algo donde una persona se sienta cómoda entonces uno le pregunta bueno ¿a usted qué le gusta? no a mí me gusta un cafecito ah bueno entonces uno lo invita en la entrevista en un buen café donde la persona se sienta cómoda y tome ese momento como de hablar de otra cosa que se libera porque definitivamente si uno hace una entrevista a la persona que esté en una disposición pues va a tener como sí sí pues yo compro yo o sea las respuestas van a ser no te van a aportar a la investigación definitivamente hay que tratar de acoplar en esas cosas a la persona que no haya un tema de transporte un tema de emociones en ese momento porque si no no te aportaría mucho perfecto Gonzalo siguiente pregunta ¿cómo se llama la herramienta que mostraste al final para los presupuestos? no es una pregunta que nos hace Vanessa Martelo claro que sí mira esa es una de las más de las más reconocidas que es Smartsheet pero hay muchas por ejemplo cuando tú colocas en Google simplemente colocas plantillas para hacer presupuestos para nuevos negocios sale de primera la herramienta que mostré pero hay muchas gratuitas esa es a la que pues le tengo especial afecto porque tiene para muchas cosas de negocio y de mercadeo pero realmente hay de todos los gustos de hecho en el mismo Excel en el Excel hay unas plantillas que también ya traen unos modelos sencillos de presupuesto el mismo Excel ya lo trae depende creo que de la versión pero ya lo esta que mostré acá Smartsheet es excelente muy completa Listo Gonza Tato Cortés nos pregunta ¿cómo puede llegar a las personas indicadas si su empresa es de desarrollo de software? Ahí es una oportunidad gigantesca y muy están en el momento y más que ahorita con todo este tema de la digitalización todo el mundo el mismo gobierno se movió a 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 hay hay unos hay unos programas y no hable mucho de las cámaras de comercio sobre todo la cámara de comercio de Bogotá me parece que tenemos unos programas excelentes está agremiando a todos estos emprendedores de de todo ese sector del software del desarrollo de de soluciones digitales y tecnológicas hay unos programas que ellos tienen maravillosos donde donde si tú haces parte de la cadena de software en este caso o como desarrollador o como una persona que propone no sé soluciones para el sector financiero las por ejemplo la cámara de comercio con su y con sus programas Bogotá Emprende y otros programas específicos para los los desarrolladores de software por ejemplo o toda esa cadena por decirlo así tienen esos programas en que por ejemplo le ponen un asesor al emprendedor y le dicen bueno usted que parte del negocio está que hace usted le demuestra con cifras o su idea de negocio y ellos comienzan por sacarle el mercado potencial es decir acá nosotros tenemos la base de datos de todos los establecimientos negocios empresas le dicen lo que usted hace su actividad económica le sirve a este tipo de empresas a este sector económico los las uno entonces si usted hace software para para fondos de empleados o para empresas del sector solidario entonces le entrega la base de datos completa con dirección con datos de contacto con representante legal cantidad de empleados dicen aquí hay tantos hay mil empresas que pueden ser de su interés escarbemos pues escudriñemos cuál es la más apropiada para su negocio pero se sienta un asesor ayudado entonces ese ecosistema digital ahorita está muy apoyado desde entidades como la cámara de comercio en este momento se me ocurre cámara de comercio pero hay varios el ministerio de la que tiene varios programas donde el emprendedor va y lo meten dentro de la cadena y lo apoyan listo Gonza la siguiente pregunta nos la deja María Fernanda Forero quien quisiera saber acerca de qué herramientas digitales o qué programas pueden usar para evaluar a la competencia que le recomiendas es una es una unión es una unión de herramientas para hacer esos procesos pero por ejemplo para ese empresario que tiene un negocio o esas actividades económicas que son tan tan especiales tan exclusivas que uno no encuentra información tan fácil de pronto a eso se refiere nuestra compañera que hace la pregunta hay unas casas de información que también la tienen muy estructurada claro esas sí ya tienen unos costos pero son muy buenas modelando información de apoyo para inteligencia de negocios que llamamos en las empresas en ese caso podría hablar de informa colombia que es una empresa que he estado en varios escenarios la manejan muchos bancos muchas compañías informa colombia es una empresa que ya tiene bases de datos filtradas que la enriquecen con información financiera que no se consigue fácil que hasta te dan información de si son importadores y exportadores y por qué rubros son exportadores y en cuántos son exportadores y si tienen contratos con el estado por ejemplo yo soy contratista de copetrol porque es información pública eso nos da mucha idea de ese tipo de empresas apropiada a mi negocio y a lo que yo estoy buscando entonces se me da ahorita el nombre de otras empresas pero creo que Experian sacó también una unidad de negocios de ese estilo donde te dan información muy enriquecida de las empresas y te la ayudan a moldear de acuerdo a la necesidad de tu empresa la cámara de comercio también ya lo tiene ya tiene ese servicio y lo mejor de todo es que ya lo tiene digital el tema es que tú digital pagas una bolsa de empresas y dices oiga yo necesito que me manden mil empresas que se acoplen a mi negocio puede ser mi competencia o clientes a la vez y ellos y la cámara de comercio todo por web te envía las empresas que tú compraste con con nombres de contacto representante legales una información hasta si tiene cosas judiciales ya no pues si tengo un prospecto judicial o en problemas o algo pues no me sirve en un proceso de prospección esa información ya está en esas casas de información listo Gonzalo una otra pregunta y es esta metodología de marketing de precisión sirve para todos los negocios para todas las industrias definitivamente de hecho de hecho el marketing de precisión va más allá aquí hicimos solamente esa primera parte de ideación de un negocio sencillo de la tienda del barrio de la persona que va a hacer su primer negocio pero realmente el marketing de precisión va hasta el final de la cadena de valores es como yo soy preciso cuando ya tengo mi producto y envío por ejemplo la publicidad precisa si yo ya tengo definido que hay un nicho de mercado que me que me que me ve o que me pone cuidado pues por redes sociales por facebook por instagram que se volvió ya también más que nada comercial entonces que yo le mande la publicidad en cantidades adecuadas con unos costos adecuados a la gente que me ve en instagram entonces si yo me pongo a toda mi base de clientes a mis 10 mil clientes a enviarle el email a todos los 10 mil a enviarle publicidad por redes sociales y también cojo un call center y llamo a cada cliente y a todos los 10 mil a 10 mil clientes los los llamo por lo mismo en vez de agrupar los clientes que les gusta el teléfono les gusta que alguien les sabe y agrupar los clientes que solamente lo hacen por celular o los clientes que lo hacen solos que son autónomos por web entonces si yo hiciera por ejemplo esos tres grupos iniciando y a cada uno le mando su publicidad específica definida estoy siendo preciso eso también es marketing de precisión o sea la cadena va a estar hasta el final esto del marketing de precisión es aplicable a toda su idea de negocios a su presupuesto familiar es más que nada cuantifique las cosas y tenga en cuenta los detalles eso es realmente marketing de precisión listo Gonzalo Elizabeth nos pregunta sobre su negocio en particular ella es chef ha tomado como el esfuerzo a comunicarle a su cliente que el background de la comida que está haciendo la comida que está comercializando es a partir de la investigación de ingredientes y de la cultura alimentaria ¿cómo podría ella promover su idea de negocio? Especialmente hay unas páginas dentro de las mismas redes sociales como Facebook Instagram que hay comunidades adentro entonces y hay comunidades para ese tipo de emprendedores precisamente en esa búsqueda que puedo hacer dentro de esas grandes redes sociales las personas se afilian con grupos cerrados pero pues cuando dice soy chef y tengo y quiero con las ideas de ustedes que son chefs más expertos que me ayuden en mi emprendimiento precisamente es cuando los los aceptan en esos grupos cerrados en redes sociales y donde también se comparten experiencias de cómo deben promocionar y cuáles son sus grupos de clientes apropiados para ese tema esta semana escuchaba a una chef muy famosa en nuestro país creo que es una de las mejores Leo Espinosa nuestra compañera que hizo la pregunta sabe más que yo ahí me disculpa pero ya precisamente estaba hablando más que de la reapertura de restaurantes ah bueno y el dueño del restaurante El Cielo que es súper conocido y ellos dos están liderando iniciativas de ayudarle a estos a nuestros chef y a los pequeños y medianos restauranteros por decirlo así y me excusan si no es el término de cómo ayudarlos a activar y que no sólo en sus en sus productos como tal sino en sus términos de negocio cómo cómo no cómo potencializan sus negocios o cómo no lo cierren que ya aguantaron lo máximo entonces ellos dos específicamente en noticias lo decía que estaban con programas de ayuda a sus pares chef entonces yo también te te invitaría a que a que lo revisaras pues esas cabezas son las que están dando la lucha para que para que puedan puedan surgir y mantener sus negocios listo Gonzalo con esta pregunta llegamos entonces al final de nuestro jueves del egresado de verdad muchísimas gracias por compartir tu formación tu experiencia por compartir todo este conocimiento que va a ayudar a muchísimos aprendedores a darle vuelo a su idea a darle mayor sostenibilidad a sus negocios llegamos así al final de este espacio de verdad muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados muchísimas gracias a quienes formularon sus preguntas si nos enriquecieron en esta conversación recuerden que el centro de egresados sigue con su portafolio de servicios activo para todos los egresados de AFIT pueden contactarse con el centro a través del correo electrónico centro.egresados arroba eafit.edu.co o también seguirnos a través de redes sociales en facebook linkedin y twitter buscándonos como egresados eafit también puede seguir a la sede de eafit en bogotá buscándonos en linkedin instagram twitter y facebook como eafit bogotá muchísimas gracias de nuevo a todos los esperamos en la próxima edición de este jueves de la egresada de la egresada de la egresada de la egresada de la egresada